¿Se nos enseña la idea de que debemos dar, compartir y priorizar la generosidad sobre nuestros intereses personales, pero alguien nos advierte sobre los peligros de ser demasiado amables y compasivos? Vivimos en un mundo donde no siempre recibimos lo que damos, ya que está lleno de personas generosas que vacían tanto sus recursos financieros como energéticos a través de donaciones indiscriminadas. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al video. Así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. Podría la generosidad excesiva incluso poner en peligro nuestras propias vidas. Asómbrate por los inesperados efectos negativos que la amabilidad puede traerte. Hoy revelaré las ocho cosas que te suceden por ser demasiado bueno e introduciré cuatro estrategias estoicas para evitar que las personas se aprovechen de ti. Sin más preámbulos empecemos. Número 1. Tendrás expectativas poco realistas de las personas. Los estoicos enfatizaron la necesidad de aceptar las circunstancias tal como son y no basar nuestra felicidad en las acciones de los demás. Al dar sin esperar demasiado a cambio, evitas la decepción y practicas el desapego emocional, lo que conduce a una mayor paz mental. Imagina este escenario. Te esfuerzas por ser generoso y amable, dándolo mejor de ti a los demás sin esperar nada a cambio. Esta actitud es noble, pero a menudo nos encontramos esperando, consciente o inconscientemente, que otros respondan con el mismo nivel de generosidad. Esperamos que las personas reconozcan nuestros esfuerzos y correspondan de manera similar. Pero ¿qué sucede cuando estas expectativas no se cumplen? La raíz de este problema radica en nuestras expectativas. Al asumir que los demás responderán de la misma manera que nosotros, nos ponemos a nosotros mismos en una posición vulnerable. Si bien es natural desear que los demás aprecien y valoren nuestras acciones, el estoicismo nos recuerda que no podemos controlar las acciones de los demás. Podemos controlar sólo nuestras propias acciones y reacciones. Es difícil para nosotros ser completamente altruistas en nuestra generosidad, consciente o inconscientemente. Cuando damos todo, esperamos que los demás hagan lo mismo. Sin embargo, te has acostumbrado tanto a hacer todo por ellos, que darán por sentado que puedes manejar todo tanto en sus vidas como en la tuya, especialmente en la tuya. Porque ¿por qué asumirán tus responsabilidades? La verdad es que tus expectativas de reciprocidad no se cumplirán, y lo que te sucederá es que estarás de mal humor, fatigado, frustrado y decepcionado. El estoicismo nos enseña que nuestra verdadera riqueza radica en nuestra capacidad para dar sin esperar nada a cambio. Encontrando la alegría en el acto mismo de dar y manteniendo nuestra paz mental sin importar las respuestas de los demás. Número 2. La gente sólo esperará que les des algo. La práctica de la moderación, tan apreciada por los estoicos, se convierte en un ancla en un mar de demandas interminables. En lugar de ceder a las peticiones ilimitadas de los demás, el estoicismo nos insta a equilibrar nuestra generosidad. Al dar de manera equilibrada, mantenemos el control sobre nuestras acciones y evitamos caer en patrones que desgastan nuestro bienestar emocional. Las personas a menudo se adaptan a las situaciones y entornos que resultan cómodos. Esta tendencia humana es donde nace el concepto de zona de confort. Si constantemente asumimos las responsabilidades de los demás, les estamos permitiendo permanecer en sus zonas de confort. No sienten la necesidad de crecer o enfrentar desafíos, porque saben que siempre estaremos allí para cubrir sus espaldas. El problema no es sólo para los demás, sino también para nosotros. Al asumir tantas responsabilidades ajenas, descuidamos nuestras propias necesidades y prioridades. Nos encontramos atrapados en un ciclo de dar sin recibir, lo que agota nuestra energía y mina nuestro bienestar emocional. Practicar la moderación y dar de manera equilibrada te permite mantener el control sobre tus propias acciones y evitar caer en hábitos que desgastan tu bienestar emocional. Si te acostumbras a dar todo el tiempo, los beneficiarios de tu generosidad esperarán que les des algo todo el tiempo. Es importante dar, pero también es crucial mantener un equilibrio. Al establecer límites claros y practicar la generosidad de manera equilibrada, no sólo preservamos nuestra propia paz y bienestar, sino que también alentamos a los demás a asumir sus propias responsabilidades y crecer como individuos. En este delicado equilibrio, encontramos una verdadera generosidad que nutre tanto a los demás como a nosotros mismos. Número 3. Tus prioridades serán pisoteadas. Los estoicos enfatizaron la importancia de vivir de acuerdo con la razón y la virtud, estableciendo límites y priorizando nuestras propias responsabilidades esenciales para mantener el equilibrio y evitar sacrificar nuestra autenticidad y bienestar por otros. Si estás dando todo por las prioridades de otras personas, es posible que te encuentres huyendo de algo dentro de ti que te cause dolor y miedo. Las emociones que surgen en estos momentos de soledad pueden ser abrumadoras. La sensación de vacío, el silencio ensordecedor y el anhelo de conexión pueden generar un profundo malestar emocional. Es en estos momentos cuando a menudo buscamos refugio en las necesidades de los demás. Nos sumergimos en el servicio a los demás como una forma de llenar el vacío que sentimos dentro de nosotros mismos. El costo de esta entrega incesante es alto. Te pierdes a ti mismo en el proceso. Tu voz interior queda ahogada por las demandas externas. Y tarde o temprano, cuando te enfrentas a la quietud de tu propio ser, el dolor y el miedo que has estado tratando de evitar, emergen con fuerza renovada. Es fundamental reconocer que atender nuestras propias necesidades y prioridades no es egoísmo. Es una forma de autocuidado y preservación de nuestra autenticidad. Los estoicos nos enseñan que establecer límites y vivir de acuerdo con nuestras propias virtudes no solo es un acto de amor propio, sino también un camino hacia una vida auténtica y significativa. La próxima vez que sientas la tentación de huir de ti mismo en el servicio constante a los demás, detente un momento. Reconoce esas emociones incómodas que surgen en la soledad y abrazarlas con compasión. Permítete ser auténtico en tus deseos y necesidades. Establece límites saludables y aprende a decir no cuando sea necesario. Encontrarás que al honrar tu propia autenticidad no solo te fortalecerás internamente, sino que también serás capaz de brindar una generosidad equilibrada y genuina a los demás, desde un lugar de plenitud y autenticidad. Número 4. Serás visto como débil y tratado como tal. El estoicismo nos anima a cultivar la fuerza interior y el autocontrol estableciendo límites y practicando la autodisciplina. Si ayudas demasiado con el tiempo, podrías ser visto como una figura de autoridad en el área en la que colaboras con otros, pero podrías dar exactamente la impresión opuesta. En este contexto, la falta de límites te hace vulnerable. Las personas perciben esta debilidad y, en lugar de respetarte, pueden comenzar a aprovecharse de ti. Te ven como alguien dispuesto a cargar con las responsabilidades ajenas sin cuestionar, y esto puede llevarte a una situación en la que te encuentras constantemente sobrecargado, agotado y frustrado. Cuando empiezas a decir no de manera firme pero respetuosa, algo increíble sucede. Las personas comienzan a percibirte de manera diferente. Ya no eres el que está dispuesto a cargar con todo sin rechistar. Ahora eres alguien que se valora a sí mismo lo suficiente como para establecer límites, alguien que merece ser tratado con dignidad y consideración. Este cambio en la percepción es fundamental. Al pronunciar esa pequeña palabra, transformas la forma en que los demás te ven. Ya no eres una presa fácil para las demandas incesantes de los demás. Eres un individuo fuerte, capaz de defender tus límites y, por lo tanto, merecedor de respeto. En última instancia, el respeto no proviene solo de lo que haces por los demás, sino también de cómo te tratas a ti mismo. Al establecer límites y practicar la autodisciplina, estás enviando un mensaje claro al mundo. Mereces ser tratado con dignidad y respeto. Entonces, la próxima vez que te encuentres en una situación donde tus límites están siendo probados, recuerda la fuerza que reside en esa pequeña palabra. No. Al pronunciarla, te estás defendiendo a ti mismo y afirmando tu propia valía. Recuerda seguirnos en nuestra cuenta de TikTok at Diario Estoico IT y en nuestras otras redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Número 5. Tendrás muchos peros. Las personas solo vendrán a ti cuando necesiten algo. Cuando te conviertes en alguien que está dispuesto a ayudar incondicionalmente, es natural que las personas a tu alrededor comiencen a notarlo. Sin embargo, esta atención puede tener un lado oscuro. Las personas que antes te consideraban un buen amigo podrían empezar a excluirte de las actividades sociales divertidas, reservando tu presencia solo para cuando necesitan algo. Este patrón de comportamiento puede parecer despiadado, pero desde una perspectiva pragmática no es tan sorprendente. La gente rara vez invita a sus empleados o colaboradores a compartir momentos de ocio. Es más común que esas invitaciones se extiendan a amigos cercanos, familiares o personas con las que tienen una relación genuina y equitativa. Este cambio en la forma en que te tratan puede ser desconcertante y, en muchos sentidos, injusto. Te encuentras en una posición en la que das libremente, solo para sentirte excluido cuando se trata de momentos alegres y relajados. Este trato selectivo puede herir y provocar sentimientos de desilusión y traición. Sin embargo, desde la perspectiva estoica, este tipo de comportamiento es una prueba de fuego para tu discernimiento. Te desafía a reconocer quiénes son las personas que realmente valoran tu amistad y aprecio, y quiénes están simplemente aprovechándose de tu generosidad. Es importante recordar que el estoicismo no aboga por volverse cínico o desconfiado, sino por cultivar una comprensión profunda de la naturaleza humana. A través del discernimiento, puedes elegir ayudar a aquellos que realmente lo necesitan y que valorarán tu apoyo genuino. Al hacerlo, no solo proteges tus propias energías y recursos, sino que también te rodeas de personas que te aprecian por lo que eres, no solo por lo que puedes darles. En última instancia, este desafío te brinda la oportunidad de practicar la autodisciplina estoica. Puedes elegir establecer límites claros y decidir cómo deseas gastar tu energía y tiempo. Al mantener tu generosidad equilibrada y enfocada en aquellos que realmente valoran tu ayuda, puedes vivir de acuerdo con los principios estoicos y encontrar una sensación de paz y satisfacción en medio de las complejidades de las relaciones humanas. Número 6. Atraerás solo a personas necesitadas y nunca a aquellos dispuestos a dar. Según los estoicos, nuestras acciones y pensamientos emiten una energía que atrae a personas con resonancias similares. Cuando cultivamos un estado mental y emocional positivo, irradiamos vibraciones elevadas que atraen a individuos igualmente positivos. Personas generosas, entusiastas y genuinas. Sin embargo, cuando damos de manera indiscriminada y nos agotamos emocional y físicamente en el proceso, nuestra energía se debilita. Comenzamos a vibrar a una frecuencia más baja, lo que atrae a personas necesitadas hacia nosotros. Estas personas, lejos de ser auténticas y dispuestas a dar en una relación mutua, se acercan a nosotros solo para satisfacer sus propias necesidades. Además, esta frecuencia baja también atrae a oportunistas, individuos que no tienen la intención ni los recursos para ayudar, pero que ven en nosotros una fuente fácil de obtener lo que desean. La clave, según la filosofía estoica, radica en el discernimiento y la autodisciplina. Debemos aprender a reconocer cuándo estamos dando en exceso y agotando nuestras propias energías. Esto implica establecer límites claros y practicar la moderación en nuestra generosidad. Al hacerlo, mantenemos nuestras vibraciones en una frecuencia elevada y atraemos a personas que valoran nuestra autenticidad y están dispuestas a contribuir de manera recíproca en la relación. Al ser conscientes de nuestras energías y practicar la generosidad equilibrada, podemos cultivar relaciones auténticas y mutuamente beneficiosas. Estas relaciones están basadas en la reciprocidad, el respeto y la genuina apreciación mutua, en lugar de la explotación unidireccional. En última instancia, esto nos permite vivir de acuerdo con los principios estoicos y experimentar una verdadera conexión humana basada en la honestidad y la integridad. Número 7. Podrías caer en la adicción. Cuando los estoicos nos advierten sobre la posibilidad de caer en la adicción, nos están recordando que la moderación y el autocontrol son fundamentales para mantener una vida equilibrada y saludable. En el contexto de la generosidad, practicar la autodisciplina nos protege de caer en patrones adictivos que pueden surgir cuando nos sentimos constantemente agotados y necesitados debido a nuestra sobreextensión. Cuando vivimos de acuerdo con los principios estoicos, reconocemos que la generosidad debe estar en equilibrio. Dar sin medida y sin restricciones puede agotar nuestras propias reservas emocionales y físicas, llevándonos a buscar alivio en formas adictivas como el exceso de comida, bebida o juegos. La filosofía estoica nos enseña a prestar atención a las señales de advertencia que nos llegan a través de las personas cercanas a nosotros. Si alguien de confianza señala que estamos recurriendo demasiado a ciertos comportamientos, debemos tomar esas observaciones en serio. Es natural que nuestra primera reacción sea la negación, especialmente cuando estamos atrapados en el ciclo de una adicción incipiente. Sin embargo, estas preocupaciones provienen de un lugar genuino de cuidado y amor por nuestra parte. Aceptar estas observaciones con humildad y gratitud es un paso crucial hacia la autoconciencia y el crecimiento personal. Al hacerlo, estamos practicando la filosofía estoica en acción, aplicando los principios de la moderación y el autocontrol para evitar caer en trampas adictivas que puedan socavar nuestra salud y bienestar. Recuerda siempre que las personas que se preocupan por nosotros lo hacen con la intención de ayudarnos a superar los desafíos y avanzar hacia una vida más plena y significativa. Al tomar en serio sus observaciones, estamos demostrando una profunda consideración por nuestro propio bienestar y un compromiso genuino con nuestro crecimiento personal y nuestra felicidad a largo plazo. Número 8. Despertarás sospechas. El estoicismo nos anima a actuar virtuosamente, independientemente de cómo otros pueden percibirnos. Al enfocarnos en vivir en armonía con nuestros principios y valores, construimos una reputación genuina que es resistente a sospechas infundadas. Aunque nos gustaría que las cosas fueran diferentes, la verdad es que las personas genuinamente amables no son abundantes en este mundo. Por lo tanto, si eres una de ellas, despertarás sospechas en lugar de admiración y gratitud. No pasará mucho tiempo antes de que muestres tu amabilidad para que las personas comiencen a preguntarse qué está pasando contigo y qué intenciones ocultas tienes que no revelas a nadie. Esto significa que has encontrado un grupo de personas desconfiadas, no necesariamente, pero es más probable que sean realistas. La mayoría de las personas demasiado entusiastas tienden a ocultar intenciones tan macabras que es mejor mantenerse alejado de ellas y renunciar a la ayuda que quieren proporcionar. Veamos las estrategias para evitar que las personas te utilicen. Estrategia número 1. Escucha tus sentimientos. Te están hablando basándose en la idea estoica de autoconciencia. Presta atención a tus emociones y sentimientos. Los estoicos creían en la importancia de la autoreflexión para entender tus reacciones y necesidades. Al escuchar tus sentimientos, puedes identificar si estás dando en exceso y agotándote emocionalmente, lo que te permite ajustar tu enfoque y encontrar un equilibrio saludable. ¿Cómo te sientes cuando ayudas a otro pensando en ti mismo y priorizándolos es un acto tan altruista que practicarlo debería hacerte sentir como si estuvieras caminando sobre las nubes? Entonces, si te sientes abrumado, sin energía, enojado o utilizado, es hora de prestar atención a tus sentimientos. Si algo a lo que no tienes obligación te causa tanta incomodidad, es necesario no engañarte a ti mismo para que descubras cómo la ayuda que estás brindando afecta tu bienestar. Estrategia número 2. Pierde el miedo a la palabra no. Siguiendo las enseñanzas estoicas, reconoce que tu tiempo y energía son valiosos y deben asignarse consciente y equilibradamente. Decir no en situaciones donde te sientes abrumado o cuando la solicitud es injusta es una forma de ejercer el autocontrol. Aunque la palabra no se asocia con comportamiento negativo y pesimismo, es normal que nos cueste decir no. Sin embargo, la negatividad es lo que se convertirá en nuestra vida si no desarrollamos la habilidad para decir esta palabra cuando alguien nos demande más de lo que podemos dar. Practica frente al espejo y convéncete de que es la única forma de recuperar tu libertad y evitar riesgos innecesarios y potenciales. Estrategia número 3. Hay un tiempo y un espacio para ti. Respétalos. Siguiendo los principios estoicos de la autodisciplina y el autorespeto, es esencial apartar tiempo y espacio para cuidarte a ti mismo. Haz lo que disfrutas. Practica yoga. Dibuja. Escucha música mientras tomas una taza de té. Lo que te motive. Termina tus obligaciones lo antes posible para que puedas practicar esto. Es algo que debes tomarte muy en serio. Tan en serio como programar este tiempo diaria o semanalmente. Por lo tanto, si alguien te pide ayuda durante ese tiempo, deben ser muy respetuosos y cooperativos contigo, no con la persona. Entonces, sin remordimientos, diles que no y disfruta de ese tiempo y espacio solo para ti. Si no quieres ser tan brusco, puedes ofrecer tu ayuda para otro momento, pero siempre deja claro que tu disponibilidad será limitada porque tienes una vida a la que atender. Estrategia número 4. Identifica a los vampiros energéticos y aléjate de ellos. Siguiendo los principios estoicos de la autodisciplina y el discernimiento, es importante reconocer qué relaciones te benefician y cuáles pueden agotarte emocionalmente. Al distanciarte de las personas que constantemente agotan tu energía y no contribuyen positivamente, estás cuidando tu propio bienestar y aplicando el autocontrol estoico en tus relaciones. Si intentas ayudar a un vampiro energético, debes saber que no funcionará. Estas personas te abruman con sus quejas, sus dolores y su visión catastrófica de la vida. Olvídate de ayudarlos. No quieren resolver sus problemas porque eso implicaría dejar de quejarse. Eso es algo que no tolerarían. En conclusión, según la sabiduría estoica, en la vida, la mejor medida para las cosas siempre es el punto intermedio. Y la generosidad no es una excepción. Si damos muy poco, parecemos egoístas y avaros. Mientras que si damos en exceso, terminamos completamente agotados de energía, tiempo y probablemente dinero también. Así que clínate hacia los grises, que siguen siendo los tonos preferidos cuando se trata de encontrar un equilibrio entre priorizar a los demás y a nosotros mismos. Y cuando tengas dudas, siempre recuerda la palabra mágica. No. Especialmente si te están ofreciendo llevarte a casa desde la ventanilla del coche. Si te gustó nuestro video, dale like al video. Suscríbete y comenta para que YouTube sepa que este tipo de videos le ayudan a personas como tú y podamos seguir creando más videos similares en el futuro.